Pero nada más lejos de la realidad, hay algo que no acaba de funcionar como debiera, tiene pinta de ser el driver de la GPU Muy buenas viejoners, bienvenidos a mi canal Amiguitos viejoners, es el Asus Rock Alley una bestia en la emulación Ese pedazo de PC consolidado que ha sacado Asus, que bueno ya vimos en el review en el canal, el review completo Que os dejaré el link en la descripción Y bueno el vídeo de hoy, tal y como os prometí, es la segunda parte de ese review y vamos a hacer pruebas con emulación Vamos a probar todos los emuladores más potentes que hay a día de hoy en el mercado Y vamos a ver realmente hasta donde puede llegar Venga viejoners, vamos para allá Este vídeo está patrocinado por GVSIMAL GVSIMAL se trata de una página web en la que podremos comprar case de Windows 10, Windows 11 y Office a precios súper baratos Ojo, recordad que si os queréis pillar una licencia de Windows 11, os recomiendo comprar la de Windows 10, que es más barata Y la actualización a Windows 11 es totalmente gratis Y además tienen precios más bajos este mes en algunas licencias Así que si queréis aprovechar para comprar licencias con un descuento especial, es muy buen momento Y estoy seguro que muchos os haréis la pregunta, ¿pero Windows se paga? ¿Por qué pagar Windows? Pero si yo el Windows lo trapicheo con un activador y no hace falta pagar Pues bien, la verdad es que tiene cierto riesgo intentar usar activadores de Windows en un PC Dado que hay algunas páginas que les añaden malware a estos activadores Y tendremos el riesgo de infectar nuestro PC con esos bichos tan desagradables Y por supuesto, antes de comprar la licencia, tendréis que descargaros el Windows de la página oficial de Microsoft Una vez descargado, nos podremos ir a la página de GVG Mall con los links que os dejaré en la descripción de este vídeo Nos registraremos y después haremos clic en el link que os he dejado Por ejemplo, el de Windows 10 Entonces se nos abrirá una nueva página con el Windows que vamos a comprar Aquí veremos el precio de la licencia Y ojo porque este no será el precio final, obviamente La daremos aquí para comprarlo Y si nos vamos a este apartado, podremos poner el código descuento TV20 Fijaos cómo se reduce el precio, es un descuento interesante Y a puestos compraremos también una licencia de Office 2019 Usando el link, por supuesto, que os dejaré en la descripción Una vez añadido en nuestra cesta de la compra, aplicaremos el descuento TV20 exclusivo para el canal Y de esta manera el precio de las licencias disminuirá un 25% Después de esto, bastaría con irnos a la parte de los pedidos que hemos hecho Y podemos acceder a las claves que hemos comprado Estas claves las he llegado a probar en la Steam Deck Y la verdad es que me funcionó perfectamente Os dejaré los links de todo esto en la descripción del vídeo Y ahora sí, continuamos Hace unos días vimos en el canal la Asus Rock Alley El competidor de Steam Deck que se ha elegido como el más poderoso de todos En el review completo que le hice en el canal Que por cierto, os dejaré el link en la descripción de este vídeo Vimos que esta máquina en algunos aspectos duplicaba la potencia de Steam Deck Y esto se traducía en que algunos juegos teníamos incrementos de rendimiento más que notables Todo esto era gracias a la hardware tan especial que lleva en su interior Se trataba de una APO AMD Ryzen Z1 Extreme Un chip creado explícitamente para esta máquina de Asus El cual tiene 8 núcleos, 16 hilos Y está diseñado con arquitectura Zen 4 de 4 nanómetros Lleva 24 megas de caché y se mueve hasta los 5,1 gigahercios Con un TDP de entre 9 y 30 vatios A nivel de GPU lleva una AMD Ryzen integrada RDNA 3 Que usará 4 gigas de memoria del sistema Moviéndose a 2,7 gigahercios y con 12 núcleos La pantalla es un panel IPS que soporta hasta los 120 hercios A una resolución de 1080p A nivel de memoria RAM lleva 16 gigas de RAM LV DDR5 Soldada en placa a 6400 megahercios en dual channel Como almacenamiento interno el modelo Xtreme lleva 512 gigas NVMe generación 4 Lleva además un slot microSD de alta velocidad para ampliar la memoria de almacenamiento Y poder instalar juegos en una tarjeta A nivel de conectividad tenemos Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Un puerto USB 3.2 Hablando de la batería era de 40 vatios Y permite a carga rápida con un alimentador de corriente que viene con la máquina Que es de 65 vatios A nivel de controles tiene gatillos con sensores magnéticos y sticks analógicos de calidad No son magnéticos pero están bastante bien Lleva giroscopio, vibración áptica y como sistema operativo lleva preinstalado Windows 11 Home Edition Y con todo esto la pregunta es ¿Estaremos ante la bestia emuladora portátil definitiva? Como siempre en las pruebas iremos de plataformas más simples de emular hasta las más berracas Y para las más simples he comenzado configurando la consola en el modo que consume menos energía Sobre los 9 vatios Aunque seguramente veáis que en algunos casos sube de 9 a 12 o a 15 Esto es por lo que os comenté en el review, tiene una explicación técnica Y bueno tal y como salta a la vista Nintendo 64 a 1080p vamos a poder mover todos los títulos de la plataforma Tanto simples de emular como complejos No he podido cambiar la resolución interna a resoluciones más altas dado que este emulador no lo permite Pero yo entiendo que podríamos llegar a correr estos juegos a una resolución más alta con esta máquina Después he pasado a probar Sega Saturn con el core Yabause de RetroArch Dado que he tenido problemas con el emulador suelto Yaba Sanshiro Y tenemos exactamente lo mismo que con Nintendo 64 Es decir un rendimiento óptimo y sobre todo lo importante Consumiendo poquísima batería De esta manera podremos disfrutar de muchas horas de vicio viejuno con este PC consolizado Asus Rockalike A continuación he probado Playstation 1 con el emulador DuckStation Configurando la resolución interna a 4K y al mismo TDP es decir a 9 vatios Y tenemos un rendimiento perfecto en todos los juegos de Playstation 1 Tal y como pasa con todos los PCs consolizados que hemos probado en el canal La resolución es 4K pero la pantalla es 1080p por lo que no veremos la imagen a 4K está claro Sí que podemos disfrutar esta resolución sin problemas Esto podríamos hacerlo con un adaptador USB a DisplayPort Tratado que el porto USB que lleva la máquina permite este tipo de conexiones Aunque no se extrañe que si triunfa mucho esta consola pues lancen algún tipo de dock para hacer todo este tipo de cosas Después he pasado a probar Sega Dreamcast a 1440p con el emulador Flycast Y seguimos con la potencia configurada en modo silencio es decir a 9 vatios Y como veis pasa exactamente lo mismo que con las anteriores plataformas Podemos mover todos los juegos sin ningún tipo de problema en la emulación a esta pedazo de resolución La verdad es que no tiene precio poder mover Dreamcast de esta manera en un dispositivo portátil Por cierto a nivel de rendimiento como estáis viendo de momento no tenemos diferencia Entre esta Asus Rockalike y las demás competidoras de Steam Deck Cosa normal dado que estas plataformas son muy pocos demandantes de hardware para ejecutar los juegos Después he probado Nintendo 3DS que es una plataforma más compleja de emular Con el emulador Citra a 1440p resolución y por supuesto con el mismo TDP de 9 vatios Y como veis muchísimos títulos me han funcionado correctamente Aunque en algunos casos he tenido que subir un poquito el TDP En este caso estamos delante de un emulador que funciona con la API OpenGL Y es muy sensible a los drivers de la gráfica que tengamos instalados Podríamos tener sorpresas agradables en lo que a rendimiento se refiere Pensad que los drivers que he instalado son una versión que no tiene publicada AMD en su web de momento Y que en unas semanas pueden llegar a sufrir cambios o actualizaciones Por lo que posiblemente podríamos tener mejoras de rendimiento en esta máquina con este emulador El rendimiento que nos da como veis no está mal en la mayoría de juegos que he probado Aunque como siempre tendremos que tener paciencia las primeras veces que ejecutemos juegos en este emulador Por el tema de la generación de shaders Después he pasado a probar GameCube con Dolphin con el mismo TDP configurado Y con la API Vulkan a una resolución de 1440p la mayoría de juegos me han funcionado perfectamente Tanto fáciles de emular como complejos Pero en este caso sí que he notado algo Hay una pequeña diferencia Esta máquina tiene un rendimiento superior a máquinas como la Yaneo II y similares Dado que en ningún caso he tenido que bajar a 1080p Es decir, todos los juegos me han funcionado bien a 1440p Y con el TDP bajo como habéis visto Sí que es cierto que en este juego de Star Wars han bajado un pelín los FPS en momentos muy puntuales Pero la mayoría del rato ha rendido muy bien el juego Por tanto podemos decir que GameCube en esta máquina corre un poco mejor que otras máquinas competidoras a la resolución de 1440p Continuando con el mismo emulador y el mismo TDP A 1440p hemos probado Nintendo Wii también Y esta plataforma se mueve perfectamente en todos sus títulos Tanto fáciles como difíciles de emular Se ven y se juegan muy bien en esta máquina Y si nos fijamos en las estadísticas podemos observar que a nivel de consumo de recursos Pues bueno, va muy holgada esta máquina Como pasa con otras máquinas competidoras de Steam Deck De hecho cuando ejecutamos los juegos menos demandantes El TDP llega a bajar incluso un poco A modo resumen con la Asus Rock Alive tenemos un rendimiento un poco superior en GameCube y Wii A 1440p que máquinas similares con la Apple AMD 6800U Si pasamos a parar una plataforma un pelín más compleja de emular como es Wii U Con el mismo TDP y a 1440p Casi todo el catálogo de esta consola podremos disfrutarlo de una manera perfecta Aunque como siempre comento Las primeras veces que ejecutemos los juegos en este emulador Tenemos algún pequeño bajón de FPS Por el tema de la generación de shaders Pero después fluirán perfectamente Menos por supuesto la bestia negra de la plataforma Que se trata ni más ni menos que nuestro amigo Zelda Breath of the Wild A 720p y a 20W de TDP Podremos jugarlo a tasas de frames cercanas a los 60 Aunque como siempre pasa al emular este juego Penaliza bastante el tema de la generación de shaders al principio En este caso recordad que con Aya Neo 2 y similares Para conseguir el rendimiento que estáis viendo Teníamos que irnos a TDPs más altos de los que estáis viendo Por lo que en este caso esta máquina Consumiendo menos energía Rinde como sus competidoras Después he testeado PSP con el emulador de siempre Y bueno, un TDP de 15W Podemos ejecutar todos los juegos de la plataforma A 7 veces la resolución nativa Aunque en algún caso he tenido que bajar a 6 veces La resolución nativa original Y como salta a la vista En máquinas como esta Con una pantalla de 7 pulgadas Con aspect ratio 16-9 Se disfruta muchísimo de PSP Sobre todo pudiéndola reescalar Es decir, ejecutando los juegos A una resolución mucho más alta Que la que tenía en la máquina original Y a nivel de rendimiento En este caso la Asus Rockalite Rinde un poco más Que los otros competidores de Steam Deck en PSP Pero tampoco hay demasiada diferencia Después he pasado a probar PlayStation 2 Con el emulador PCSX2 a 1080p Con el mismo TDP que estamos probando Es decir, de 9 a 15W Y con esta potencia Podemos jugar a 1080p Pues a juegos poco demandantes Pero para jugar perfectamente A todos los títulos He tenido que subir a modo rendimiento Es decir, a TDPs entre los 15 y 20W De esta manera Todos los títulos han funcionado correctamente Sin ninguna caída de frames Desde este juego de lucha De la saga Tekken Pasando a juegos más demandantes Como este Zone of Enders Como veis se podrán disfrutar Sin ningún tipo de problema Y como suelo decir A plataformas como PlayStation 2 Le sienta de muerte El reescalado a resoluciones Más altas de la nativa Por tanto Vamos a disfrutar muchísimo De PlayStation 2 En esta máquina Incluso el magnífico Shadow of the Colossus Fluye genial Aunque con alguna pequeña caída En algunos puntos del juego Pero vamos Lo normal en este título Pasando a probar PlayStation 3 La configuración que mejor me ha funcionado Ha sido 1080p Con 15W de TDP Y con esta configuración Pues la verdad es que Muchos títulos de PS3 Funcionarán perfectamente Como veis Ratchet & Clank va muy fluido Lo que sí que es cierto Es que para juegos más demandantes De esta plataforma He tenido que pasar a modo Turbo Es decir A un TDP entre unos 25 y 30W Y en general Los juegos más pesados Me han rendido un poco mejor Que con máquinas que compiten con esta Con estos juegos de la saga Cot of War Sacamos unos cuantos FPS más Hay que aclarar Que estos juegos No son totalmente compatibles Con el emulador Por tanto Siempre tendremos alguna caída de frames Pero vamos Aún así Rinden bastante bien Son bastante jugables Con otro juego demandante Que sí que es muy compatible Con este emulador Que es 6K3 Estaremos siempre a 60 FPS Cosa que con otras máquinas Parecidas a esta Teníamos caídas de frames En algunos momentos Así que en esta plataforma Notaremos un poco de mejora Con respecto a sus competidoras Después he pasado a probar Xbox Clásica Con el emulador Shemu Y si nos fijamos en la tasa de frames Puede parecer a simple vista Que tenemos una buena experiencia Pero nada más lejos de la realidad Hay algo que no acaba de funcionar Como debiera Tiene pinta de ser el driver de la GPU Los juegos parecen ir bien Pero van como a trompicones Y tienen pequeños parones continuamente Que hacen que no sean demasiado disfrutables Recordad que en el pasado Hemos tenido en algún caso Problemas con este emulador En máquinas portátiles similares a esta Y en su momento Estos problemas se arreglaron Con una actualización de drivers De la gráfica por parte de AMD Pues me da a mí que estamos en el mismo caso Seguramente AMD sacará Alguna actualización de los drivers Que arregle el rendimiento En algunas cosas Entre ellas en este emulador Después he probado Xbox 360 Con el emulador Xenia Y tendremos un rendimiento similar Al de máquinas similares A esta Pero ojo A 15W de TDP Es decir En máquinas como la Aya Neo 2 O la GP de Win 4 Teníamos que subir el TDP A 28W En este caso A 15-20W Podemos jugar algunos títulos De 360 bastante bien Como estáis viendo Aunque con juegos bestias Como el Red Dead Redemption Pues bueno Si que he tenido que pasar Al modo Turbo Es decir Incrementar el TDP A 30W Para que no tenga demasiadas caídas De todas maneras Como ya hemos comentado En el canal Muchas veces Este emulador Es un poco experimental Y le falta mucho camino De que recorrer Para ser compatible Con todos los títulos De la plataforma Es algo similar A lo que pasa En la emulación De Nintendo Switch Y como siempre Os hago una advertencia viejuna Si queréis jugar A juegos de Nintendo Switch Mi recomendación Es que os compréis una Switch Dado que van baratas Y van perfectos los juegos Os recuerdo que La emulación de Nintendo Switch En todas las plataformas Está bastante verde Tal y como pasa Con la Xbox 360 Y hay muchos juegos de Switch Que no podréis jugaros Correctamente en un PC Aún así Si queréis hacer el experimento De jugar a Switch en un PC Pues bueno El resultado en esta máquina Que nos dará Es bastante bueno A 15W de TDP He podido jugar A todos los juegos Que suelo probar Cuando en otras máquinas Tengo que subir siempre El TDP a 28W En esta A15 Podemos jugar bastante bien Sobre todo Al juego de nuestro fontanero favorito Tendremos unos 60 FPS Casi todo el rato Aunque eso sí Como explico a veces Las primeras veces Que ejecutemos estos juegos Pues bueno Tendrá algún parón Por el tema de los shaders Pero vamos Que luego funcionan bastante bien Sobre todo Tened en cuenta Que este emulador Es experimental Y todavía no puede cargar Todos los juegos de Switch Es decir No es compatible Con todos los títulos Y bueno Después de hacer Todas estas pruebas Estamos delante de una máquina Que en muchas plataformas Va a rendir exactamente igual Que máquinas como la GPD Win 4 O Aya Neo 2 Pero en algunas de las plataformas Más demandantes Rinde mejor que esas máquinas Dado que con menos potencia eléctrica Consumida Da el mismo resultado Que máquinas con el chip 6800U de AMD A nivel general No podemos hablar De una diferencia grandísima De potencia en emulación Pero queda patente Que según que casos Pues está por encima Y la batería nos durará más Dado que con menos TDP Rinde bastante bien Aunque en el caso De Xbox clásica Flaquea con el emulador Shemu Estoy seguro que cuando AMD Actualice los drivers La gráfica Todo irá bastante mejor Venga Bihuners Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Lucas ¡Gracias!